Bueno pues yo soy Frankie López, hoy en esta ocasión vamos a ir aquí al South de Cajigal de primero y después de ahí vamos a ir a un rancho, no, a una hacienda, me equivoco, vamos a ir a un hacienda donde vamos a ir a comer un rico, un rico este jabalí, so, jugamos para allá. Miren nomás estos paisajes que nos da la vista por estos rumbos, eh. Y miren la carretera, pues ya, ya muy bonita la verdad, ya no tenemos ese problema que teníamos por, por muchos años de, de poder, de ir manejando por acá. Bueno pues aquí vamos a ir de rapidito aquí el recorrido, aquí en el museo del South, para todos ustedes que no han tenido la oportunidad de venir, pues vénganse, aquí tenemos a, a Francisco Navarro, que nos está abriendo un rapidín por acá. A ver Francisco, platícame un poquito de, de esto, de lo que tenemos aquí para cuando la gente se venga a disfrutar. Aquí tenemos todavía algo de historia, tío, para que vengan a visitarnos y aquí ya, pues ya, ya pasamos todo esto y echamos una, un recorrido y luego nos vamos a la hacienda de Sebastián, es lo que, lo que, como te dijera, de lo que se va a tratar de estas dos recorridos vamos a seguir haciendo, si, 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 si no sigue. Como estas, estas cosas de, de aquí, platicame un poquito. Pues ya estas piezas de aquí a, si te fijas, esta era una clase de perrito, o sea, como, tiene un nombre medio raro, pero era comestible. comestible que son las conchitas vienen de la costa de barro negro bien de oaxaca pero aquí se encontraron se encontraron así de alguna manera si todo este barro negro es de oaxaca es que tenía que dejar tenían que dejar con quien dice para poder pasar estas tierras tenía que dejar con pagar casetas que tenía que dejar un aporte para poder pasar estas tierras de aquí para poder llegar si la gente cuando viene aquí puede ver toda esta clase de esta clase de piezas de piezas de historia de la región aquí y me las dataron de tres mil años de antigüedad más o menos tres mil años si tres mil años sí es un grabado petrograbado petrograbado y grababan ellos en piedra y aquí es algo interesante si es parte de lo con tijeras de la fauna que tenemos aquí de la fauna sí y este personaje que tienes aquí a posibilidad es parte de la de algo de lo que queríamos representar de un indígena huachichil no más el penache pues no es no es huachichil si me entiendes más de tenochtitlán pero si un día de estos voy a hacer su penache original para que ya se vea pero así estaban de altos según los arqueólogos nos dijeron que medían de dos metros dos metros para arriba que eran personas muy altas si estas piecitas que salieron aquí todas estas visitas son de teotihuacán se encontraron aquí por lo mismo que te digo o sea que tenían que dar un tributo para poder pasar por aquí por eso se encuentran toda esa clase de de piezas y estos de aquí para hacerlos este sí molcajetes y metatitos y eso pero de aquellos tiempos ya que sí estamos hablando de teo tres mil años más o menos de antigüedad puntas de flecha y puntas de flecha cuchillos navajas todos se usaban esos tiempos de obsidiana y de pedernal onyx y muchas clases de piedritas que y estos son platos que usaban fíjate las pinturas que usaban que preciosidad serán todos unos artistas para hacer sus piezas y te les llamamos nosotros indios a mí nunca me ha gustado decir indios porque de indios no tiene nada y más o sea indio fue el cuate que descubrió que américa que cristóbal colón que pensó que llegó a las indias por eso les puso indios pero en sí en verdad se les puede llamar nativos americanos es la palabra correcta gente muy muy inteligente si nativos nativos de nativos de américa fueron los meros meros que de los originales sí y aquí cuando vengan aquí una cosa que van a poder disfrutar son las fotos que si de los lugares que andamos andado descubriendo si como se fue original como de océano si son de la costa son conchitas y coyotes que vienen de la costa eso te aseguro que tuvieron que dejarlas aquí también para pagar tributo o trueques que hacían ellos si me entiendes de esa manera si y aquí en este en este lado aquí es parte de la cristera te digo es parte de los las cocinas originales más o menos como se se miraba una cocina en aquellos en aquellos tiempos ayeres sí ya te digo así era más o menos digo todo lo que se ocupaba mucha gente se iba a reconocer de esto gente que tiene sus años para reconocer esto que de lo que se suerte y es de la cristera te digo es parte de la que tenemos de las cristeras la historia de aquí de los altos sí tenemos muchas fotografías armas y todo que se han donado otras se han encontrado con detectores de metales y todo eso y ahí tenemos algo y esta es una parte digo lo que todo lo que ven aquí ahorita es como un 10% de lo que tenemos en exposición digo estamos en planes de hacer otro museo más digno por parte de unos personajes no sé si se puede aumentarlos tú dime si se puede pero ya próximamente va a ser una buena noticia de tener un buen museo un buen museo pues que sea digno si me entiendes de tener las piezas porque tantas piezas de lo que hay aquí muchísimo activo pierda la historia aquí todo esto que está sacando con un 10% lo que tengo una exposición porque tengo muy muy pequeño el lugar fueron de las de chispa que les decían de pólvora fue con las empezaron primero cuando no cayó con eso sí alguna si se empezó la cristera bueno eso fue el recorrido que nos aventamos aquí de rapidín y ahorita vamos a ser sebastián ahora vámonos al san sebastián sí para que les digamos que se vengan aquí que se avisen primero sí que puedan venir porque a veces no está abierto sí ándale primero que vengan a visitarnos y vamos a estar haciendo estos tours también a que es el museo y san sebastián más seguido ya les estamos avisando ya listos pero no más la preciosidad aquí llegando rumbo a san sebastián para que disfruten aquí de los bonitos paisajes que tenemos por esto por estos rumbos aquí llegando a la vaquera aquí es de donde tienes que pasar para llegar al de san sebastián a todos ustedes que no han venido aquí a que rica pero yo pienso que una de las mejores cajetas que la verdad he probado vénganse aquí a esta tiendita a ordenar la cajeta bueno hoy se ve que está cerrado pero en aquel allá arriba sí está abierto por lo regular y de aquí es donde salen toda toda esta rica cajeta de este de este lugar cajeta queso toda esa clase de productos buenísimos de por aquí bueno para todos los que a lo mejor están interesados de venirse por acá cómo está el cómo está el camino la verdad la verdad sorprendido yo traigo aquí un traquecito pero si hasta con un carro con calma hasta ahorita se la pueden estar aventando sin ninguna clase de problema ya la ya la arreglaron este me imagino que en los tiempos de aguas por su si se tiene que uno fijar pero hasta ahorita en este momento excelente el camino bueno pues ya llegando aquí al aquí a la hacienda de san sebastián mapa que vean aquí lo en el caminito la entrada de san sebastián la verdad como me encanta venir por estos por estos rumbos por aquí que no se ven bueno hasta ahorita no se ven regularmente están los este jabalís lo que vamos a andar a este disfrutando en un en un ratito pero miren nomás que preciosidad por estos lados miren así es como se ve ahorita en estos momentos que nadie ha llegado por ahorita bueno pues ya oficialmente estamos llegando aquí nuestro anfitrón este juan a ver juan platícanos qué es lo que vamos a esperar aquí hoy esperemos que se la pasen muy a gusto esta tarde con pro con el jabalí con la receta de aquí de la casa que pasen una tarde creo que también va a haber un grupo musical va a haber grupo musical que va a ser lo más importante entonces pues a ver juan antes de que llegue toda la gente si alguna otra persona quisieran tener esta clase de eventos claro que sigue ahí en la página de hacienda san sebastián o al ahí está el teléfono ahí nos ponemos en contacto y nos ponemos de acuerdo entonces para la gente como de familia una convención o alguna cosa que quieran y ahí nos acomodamos perfecto ahí para que disfruten un rico un rico jabalí y miren cuando vengan aquí pueden disfrutar de la capilla que muchos que he visto en el canal de youtube que han comentado que se recuerdan muchísimo de andar por aquí y miren para traerle la nostalgia aquí está la capillita que me imagino muchos de ustedes van a poder comentar en platicar cuando se la cuando venían aquí a misa y me imagino que muchos hasta bautizados y todo por aquí vamos a ver aquí marcos orozco donde fue se me hace con mi entendido fue aquí enterrado déjate que te maquilles cómo va hasta ahorita bien todo relax o qué miren aquí viendo el el drone pancho ya listo o qué aquí traemos ya los músicos preparados música en vivo qué más queremos adentro a grabar un poquito de aquí en la hacienda para todos ustedes que no han tenido de la la oportunidad de venir aquí están los personajes que habían hecho esta esta hacienda vamos a ver por acá qué bonito lugar la verdad vale la pena que se vengan a disfrutar de este bonito lugar de este bonito lugar y más las recámaras para todos ustedes que se puedan imaginar cuando estaba aquí poblado de cienes de personas vamos a ver por estos rumbos vamos a ver por estos rumbos vamos a meter aquí adentro de la cocina de la parte más importante vamos a ver vamos a ver ahorita lo que miren aquí las cocineras internacionales hola cosas hola miren vamos acá por mi entendido buenas tardes buenas tardes miren 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 nomás aquí se pueden imaginar aquí las caballerizas y todo lo que tenían en aquellos en aquellos tiempos que chido a ver Juan entonces hoy nos va a tocar ir a visitar aquí la capillita si vamos para arriba jugamos para arriba vamos a ver a que a llenar bien verdad si no nos vemos una buena una buena caída para que disfruten un poquito también de la vista también lo van a disfrutar con el drone pero no hay como la cámara también vamos a ver la capilla es por ahí del 1800 principios de 1800 mucha mucha historia aquí bastante y aquí lo verde era la pintura original pero yo pienso pues como aquí llegó a ser parroquia cada padre cada señor cura que llegaba le hacía sus sus arreglos le iban yo creo que a algunos se le ocurrió y le tapó la pintura original y acá que es subir al campanario está abierto si pásale eh párate aquí que de a pocos 5 no 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 ah ah ahí está esta puerta está bien nomás jálale o la cerré a ver espérame mira ahí tenemos la la campana que ahorita la vamos a a tocar aquí aquí en aquellos tiempos todo lo que se ha visto por aquí todo de todo qué historia de este lugar con cuidado, con cuidado la verdad se los recomiendo a cualquiera no, porque se me caen de allá arriba esta madre tampoco se rimen a las orillas si pudimos no, porque se me caen de allá arriba 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 tenemos que ver a los jabalís por acá vamos a ver qué show lo que vamos a comer y aquí están los jabalís todos arriba están listos para tomarse unas unas fotos todos con cuidado y que cómo se lo están pasando si está chido que si lo recomendamos para que la gente venga o no si lo recomendamos que se vengan a caberlos los jabalís no más no se metan porque se los comen a ver bueno pues dónde estamos ahorita vamos en la hacienda de san sebastián aquí en aranda zarisco muy recomendable para venir en familia ahorita estamos disfrutando de las listas vamos estamos a punto de comer aquí en familia que vamos a comer un jabalí aún no sabemos cómo pero nos están preparando un rico jabalí a hermanales un saludo pues a los taqueros de saludo para todos los taqueros estado de méxico ciudad de méxico para todos los martínez ya nos conocen y estamos disfrutando y la taquería cuál le mandamos un saludo para los de la taquería al paisa para furcio para el chupón ahí lo van a estar viendo para que se enojen edad digan y deberíamos de estar acá nosotros comiendo bueno pues fugamos para allá vamos a disfrutar también de esta música miren nomás acá la serenata que nos traen a hacer a unas entrevistas a ver de dónde nos están visitando desde acapulco y como les ha gustado la comida es la primera vez que lo prueban del jabalí sí no si lo recomiendan o bien para que todos se vengan por acá quieren mandar un saludo a alguien especial saludos a toda la república mexicana que nos vengan a visitar aquí yo soy de san miguel el alto de san miguel el alto, más cerquitos aquí entonces seguro la van a ver a usted muy rica la comida y cerquitas y cerquitas aquí son de arandas en león guanajuato ah pues mira aquí los tenemos ya todos yo soy de aquí soy de aquí de san sebastián oh de aquí a aquí primas de juan ah pues mira nomás yo también vivo en león guanajuato ah pues tenemos mucha gente que nos ve en león y de todos los lugares saludos a los hermanos en nostalgia para que tengan nostalgia desde allá verdad los hermanos allá saludos a toda la familia González Magaña ahí estamos perfecto gracias gracias es que lo que yo he notado yo me la he pasado grave grave y no he agarrado nada de comida yo tengo que probar el jabalí es que yo grave y grave juan y mi jabalí no 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 pues mejor me arrimo aquí cerca ah muy bien vámonos mira vamos a ver de donde sale tienes la cabeza de costillita o que quieres yo pienso tu recomiéndame déjalo veo aquí mira antes de que vean era nomás ay 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 para todos aquellos que nos están mirando para que le sufran miren nomás miren nomás ay ay espera un momentito ahí déjale tomar una que vean aquí las las chefs de jabalí ahora chef profesional titulada 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 claro para que sepan para que sepan como como le hacemos si un plato ahorita ya me va a tocar porque como dicen puro grabar y no comer no es bueno después no salen bien los vídeos miren nomás ay 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 sufren me vine específicamente para acá nomás para enseñarles lo bueno que está eh ah vale para todos ustedes que nunca lo han probado pues aquí lo vamos a lo voy a probar por ustedes mmm que bueno está eh algo de esta carne la verdad como se suavecita suavecita no sé cómo lo hacen pero wow oh my god riquísimo ahorita me dijeron que me iban a dar este pedazo de cabeza del jabalí pues yo dije pues ni modo que no lo probemos este rico jabalí miren nomás mmm frijoles mmm arroz que no puede faltar miren y estoy comiendo aquí nomás para ustedes eh para poderles platicar de este bonito lugar y recuerden si quieren hacer un evento familiar quieren traer muchos amigos nomás tienen que contactar les voy a poner aquí el número de teléfono y todo para que se vengan a disfrutar un rico jabalí pero la verdad vale la pena mmm 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 wow una de las mejores carnes que he probado bueno deja me dijeron que me iban a dar este un pedazo de cabeza eso déjame arranco para allá que no falte que no falte eso no mmm 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 la salsa que tiene oh buenísima bueno pues y sigue la comedera eh miren nomás me dieron esta que la cabeza de jabalí ay es que se pasaron pero miren nomás ahí se puede ver prácticamente uuuh los colpios y la boca de esto eh exagerado miren exópticamente vamos a probarlo ya nomás no les miento eh ahí parecen los dientes la boca del jabalí a ver vamos a mmm my god esta es la parte como de abajo de los labios me dijeron que estos son los sesos vamos a probarlo wow que rico mmm mmm vamos a ver los sesos mmm la verdad que rico wow miren nomás mmm mmm yo se que muchos de ustedes se van a andar saboreandose esto de aqui puro seso de jabalí pienso que despues de esto me voy a hacer bien abusado eh mmm 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 buenísimo la verdad que vale toda la parte de los ojos también buenísimo y pues hombre platica muy delicioso era la primera vez probando lo que primera vez así lo recomiendas o que mucho en buena vez riquísimo a ver aquí con con todos la pancho eso pancho miren los bien 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 calladito porque con con que tan bueno esta madre es que la tachita vamos a comernos la cabecita del jabalira yo no voy a comer la cabeza grande y si ahora nos tocó cabeza ajá perfecto mira nomás vamos a darle intentación a los que gusten venir a visitarnos aquí a la hacienda de santo ya lenguita ya te me saco la lengua ay sufrante ya sabe como ves a ver gustas franqui no llévale chéverita ya le echaste seguro yo traía dos este el ojo por si le quieres ¿quieres probar el ojo? el ojo si lo pruebo a ver a ver a ver a ver a ver una chulada a ver a ver a ver solo un poquito eso a ver a ver que tal es de bandera es de payaso es de la viscosidad el ojito oh my god que bueno y el saborcito el árabe una chulada y el rato no 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 yo diario que vengo me toca esto diario diario me toca cabeza dijo aquí sin albur sin albur sin albur es que nos ofrecen aquí un mazapán hecho en arandas 100% artesanal vamos a ver a probar vamos a probar este mazapán wow bien bien rico que esta delicias mazapán casero delicias de mi pueblo no no ya no como se la pasaron pues aquí chingón más del cielo arriba sí descendiente hernández loza rocha malditos de la mesita Leopoldo Losa puro matón puro maldito Andrés Sánchez también está la mesita un pelosa secuestro tres mujeres y cuatro no se quisieron ir de su casa porque las enamoraron como estuvo todo el show de hecho no es la primera vez que venimos no es la primera vez ah ya habían venido ustedes pero alguien que quiera hacer algo campirano rústico campirano es una muy buena recomendación para que se les estresen si principalmente si vienen de ciudades de un trabajo que les estresa aquí aquí no hay problema no hay problema aquí ni COVID hay aquí ni COVID ni 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 tráfico ni nada puro disfrutar puro disfrutar bueno pues Juan eso fue todo por esta ocasión este pues para recomendarles a todos que se vengan por acá nos pueden como te pueden visitar por la página por la página en Facebook Hacienda San Sebastián Hacienda San Sebastián ahí nos encontramos y ahí está el teléfono de un servidor cualquier cosa ahí estamos sus órdenes y aquí está listo para eventos exactamente de todo tipo un cumpleaños lo que quieran quinceañeras está la capilla misa y todo aquí se les puede hacer todo completo perfecto ahí estamos hasta la otra muchas gracias de los un saludo de la la y de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!